En la Masecavano vamos a disfrutar de gratificaciones hermosas Pagina Musicales y aquí está Abel Pardo A través de las cámaras de filmaciones Alberto Una inspiración de Rubensito Villarreal Éxito titulado Vivencias de Amor Vivencias de Amor Bendito es el hermoso momento que me flecha el corazón Y va con el tiempo escribiendo las vivencias del amor Ves que sueñas despierto con tu beso, tu ternura Y junto con Tarlas estrellando en el cielo y la luna Bendito es el hermoso momento que me flecha el corazón Y va con el tiempo escribiendo las vivencias del amor Vives que sueñas despierto con tu beso, tu ternura Y junto con Tarlas estrellando en el cielo y la luna Cuando yo la tengo cerca se detiene el tiempo, vibra la pasión Y es una emoción muy tensa, sin decir palabras, defiende el amor Y es una emoción muy tensa, sin decir palabras, defiende el amor Y es una emoción muy tensa, sin decir palabras, defiende el amor Y es una emoción muy tensa, sin decir palabras, defiende el amor Acariciar tu piel, jugar con tus cabellos Y la alegría de estar junto a ti se suele reflejar en tus ojitos bellos Tus ojitos tuyos HHHHHHH Y de la mañana quiero despertar Apariciar tu piel, jugar con tus cabellos Y la alegría de estar junto a ti se suele reflejar en tus ojitos bellos LUNDARIE AHORA ACHUL Cada minuto de su ausencia Es el principio de mi anhelo Sentir tu beso, tu presencia De darle al mundo que te quiero Cada minuto de su ausencia Es el principio de mi anhelo Sentir tu beso, tu presencia De darle al mundo que te quiero Ay, ay, ay Quitarlo Cada minuto de su ausencia Es el principio de mi anhelo Sentir tu beso, tu presencia De darle al mundo que te quiero Es el motivo que me llena de ilusión De enamorado que me tiene la mujer Ha conquistado boca a boca el corazón En un instante saldeño de mi querer Es el motivo que me llena de ilusión De enamorado que me tiene la mujer Ha conquistado boca a boca el corazón En un instante saldeño de mi querer Estimaciones Alberto Música 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 Bendito es el hermoso momento que me flecha el corazón Iba con el tiempo escribiendo las vivencias del amor Música 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 Música